Música Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video y bueno, en esta ocasión vamos a ver la revista número 66 de Atomics que corresponde a agosto del 2005 y bueno, como pueden ver, hubo doble portada así como también un especial con DVD, que es el especial número 2, como pueden ver aquí el Atomics DVD número 2 y bueno, la portada corresponde al juego de Final Fantasy VII en especial era un especial de Final Fantasy VII en donde nos hablaban de Before Crisis, de Crisis Core, de Last Order Final Fantasy VII, de la película de Final Fantasy VII, de Advent Children y también de Deer's of Cerberus un juego que saldría para Playstation 2 y bueno, pues aparte de eso, obviamente, pues en portada venía lo de Killer7 obviamente es un juegazo, ya les había comentado avances como Ghost Recon 3, Fatal Frame 3, Metroid Prime Hunters unas reseñas que vemos aquí de McKay Kingdom para Playstation 2 Kirby Canvas Course, Advent Racing para Xbox aparte por aquí tenemos algunos especiales como lo es Gamer Shores Awards del 2005 motor gráfico del Unreal 3 y en anime veíamos a Melody Oblivion y Moon Fast aparte de Dead Lips y bueno, pues eso es lo que vamos a encontrar esa es la portada especial con DVD donde viene Cloud y Sephiroth y aparte también la portada normal donde viene Cloud solamente con su moto Fenrir está muy bonita la portada como pueden ver ambas portadas son muy bonitas ambas portadas son muy bonitas y bueno, pues ya ahorita vamos a ver como les he comentado la única diferencia es la portada el contenido es exactamente lo mismo y bueno, pues ahí está aquí vemos el precio 45 pesos, la que incluía el DVD y la revista normal vale 25 pesos bueno, ya está, que es la portada normal la verdad están muy padres las portadas aquí Cloud solamente con Fenrir y Cloud con Sephiroth ahí están y bueno, vamos a ver nada más para que vean que obviamente incluyen lo mismo o sea, al cambiar la hoja viene la misma propaganda viene exactamente exactamente lo mismo buscamos lo mismo así es de que vamos a tomar solamente una revista para poder comenzar a ojear al final de este video voy a capturar lo que venía el contenido que venía en este DVD ya saben, se utiliza solamente con files informativos para que veamos que era lo que contenía este DVD por ahí me hicieron algún comentario que andaban buscando información de un DVD que no recordaba ni la portada ni lo que incluía solamente por ahí me mencionara algún anime y bueno, pues vamos a checar al final de este video lo que incluía este DVD lo voy a subir como hice con el especial de DVD número 1 y bueno, vamos a dejar de lado la portada especial obviamente y vamos a tomar la de Cloud ahí está que también está muy bonita también la portada está muy padre esos ojos azules ahí vamos y bueno, pues le damos vuelta a la página y vemos que hay propaganda de Nintendo Super Mario 10 64 y Pokémon Emerald Version así como aquí ya vemos lo que es la ¿cómo se llama? en portada bueno, lo que es el índice de la revista lo que vamos a encontrar adentro todos ya saben en qué página etc, etc lo que viene en portada de Final Fantasy 7 está en la página 36 y vemos también lo que es la editorial la carta editorial ahí vemos y pues el staff opina las opiniones del staff obviamente ahí vienen vamos vuelta a la página y nos encontramos con las cartas las bonitas cartas que abandonaban los suscriptores de esta bonita revista aparte del Byte Me Responde y bueno, pues aquí obviamente se daban aquí con todo la cosa era escuchar a los lectores en esta parte de acá ya teníamos el Foxy y Slut que es las agentes secretas la verdad esa sección nunca me gustó mucho así como que me dio X pero bueno aquí tenemos la sección de Ghost Recon Ghost of Tepito ¿no? esto es a pesar de que bueno este cómic lo hacían la forma cómica en donde supuestamente un juego se basara en México y bueno pues quién lo diría que en el futuro el juego si llegara a lo que es México o sea que un juego de Ghost Recon saliera ambientado en México pues ahí está este cómic se hizo realidad ya saben también igual al final del video terminando de ver la revista vamos a subir el cómic para que lo puedan ver ahí con claridad que es lo que viene y bueno por aquí propaganda de Game Planet una pantalla para Playstation 2 controles para son Xbox control para Xbox control para Playstation 2 un control de carreras un kit por aquí para PSP para que lo puedas cargar en tu en tu carro y por aquí vemos un kit de Game Boy Advance también para que lo puedas cargar en tu carro más audífonos etc ¿no? todo este rollo lo que estaba padre es la pantalla de Playstation 2 está chida esto era por parte ah esto lo vendían en Game Planet en Radio Shack y todo ese rollo vean nomás ah es de la marca Pelican vean nomás aquí le damos vuelta y veíamos los rumores dice que había una conectividad entre el PSP el 10 y el Xbox 360 pues obviamente no un multi RPG para Xbox 360 Nintendo sigue en boca de todos bueno Nintendo siempre ha estado en boca de todos ahora con lo de la demanda de Bowser bueno Nintendo ahí las dos caras de la moneda solamente en Japón ya saben las estas típicas almohadas de de chicas de anime o de chicas reales ahí de las de las idol un disco japonés pop y por aquí veíamos bueno playeras así muy padres aparte que Nintendo más popular que el PSP en Japón decía ahí bueno aquí estaba esta sección de chicas de las chicas y los videojuegos y bueno veíamos aquí estas chicas muy en poses muy sensuales obviamente para que les den un taco de ojo con el PSP ahí está y pues obviamente una de las secciones que más me gustaban que es la de playground que veíamos aquí que estaba el playground número uno con juegos de Playstation 2 el número dos con juegos de Halo de Xbox y el número tres con una coleccioncita de Nintendo por ahí a ver si lo podemos acercar ahí para que vean las colecciones de juegos y figuras sin duda el número tres me hubiera gustado el número uno como que no sé como que les ponían ahí no sé por qué snapshot la pantalla de error dice aquí hicieron propaganda para PSP pero pues aparecía una pantallita ahí de error y bueno pues esto fue lo que subieron ahí está pasábamos damos vuelta a la página y nos encontrábamos con las noticias bueno aquí ya venían noticias de un Quake un probable Quake Mobile un juego de Nintendogs Perritos en tu DS la MTV la MTV entra a los juegos con juego de Los Ángeles Rush Godfrey con 3 ya tiene nombre Matrix Online Naruto también que salían los juegos de Naruto vean nomás dice que no serán gratis dice ah esto es cuando salió lo de la Nintendo 10 que los juegos de Nintendo Super Nintendo Nintendo 64 que podían descargarse no serían gratuitos pero sería para Wii obviamente está canijo no ser que tuvieras una suscripción caricaturas de Mario y Zelda en DVD ve nomás aquí está acá en la imagen de el Mario Mario ahí de una película que fue un fracaso ahí bueno ahí no todo lo contrario a lo que es hoy en día 20 años no casi 20 años después y bueno aquí tenemos lo del Gamer's Choice Awards el especial de de premios que hubo de videojuegos aquí en México y bueno ahí vemos que invitaron a Moderato que es una banda muy buena onda tuve la oportunidad de verlos en vivo y son muy 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 chidos la verdad independientemente de la música que toquen la verdad está está padre el rollo que traen bueno como vemos aquí están viniendo visitados Lionhead Studios Bungie Studios Shigeru Miyamoto estuvo también por ahí Hideo Kojima ve nomás obviamente los de Atomics TV por aquí vemos este que dice aquí ecos de la GCA de 2005 para los asistentes Atomics agradeciendo a Nintendo y Game Planet pues ahí está tuvo todo con estuvieron con todo a ver voy a acercar un poco las fotos se alcanzan a distinguir ahí ahí está estuvo padre el evento y por aquí los conductores de Atomics también opinaban y bueno ya saben aquí dejaban sus opiniones sobre los juegos lo que había lo nuevo lo malo lo que quien sabe que decían y por aquí llegamos al especial del Unreal 3 que en su momento pues obviamente se venía con Gears of War con juegos para Xbox con juegos para PC y obviamente demostraba el motor el poder que tenía con todas esas bonitas gráficas aquí nos hablaban del Unreal 3 aquí también nos seguían hablando del Unreal 3 aquí tenemos un Berserk de Gears of War aquí otro enemigo de Gears sin duda alguna estaban trabajando con Tokyo en Gears of War y llegamos a la sección de avances donde teníamos nos mostraban juegos como Perfect Dark Zero Fatal Frame 3 Metro Prime Ghost Recon Marvel Nemesis y Samurai Shadow 5 una propaganda bastante curiosa de Conker donde está podemos ver aquí la silueta de un teddy de un osito y se sospechoso larga cola peluda armado hasta los dientes y apesta a antro está muy curioso le hicieron su buena propaganda a Conker como les digo es un juegazo obviamente el de Nintendo 64 está más completo está más padre pero si tienes la oportunidad de jugar el de Xbox la verdad gráficamente te vas a llevar una sorpresa y también está bonito el juego además de que viene en español censurado pero en español por aquí vemos Tom Clancy's Ghost Recon Warfight ahí lo tenemos como no que lleguen las batallas a México pero aquí llegaban a México pero y hubo controversia pero el último juego que saldría para donde si se llegan aquí a México está mucho más padre aquí podemos ver al fondo está en Reforma creo que esto es el ángel de la independencia andan sobre Reforma dándole sus catorrazos y por aquí Perfectar 0 este juego fue criticado la verdad yo nunca lo jugué Fatal Frame 3 lo jugué pero no me gustó tanto como el 1 y el 2 el 1 y el 2 son una joyita pero el 3 es exclusivo solamente de Playstation 2 Marvel Nemesis Rise of the Imperfects este juego es el que habíamos visto la otra vez de de peleas de Marvel que me llama la atención y salió para Xbox para Playstation 2 y para PSP el juego de Bully como quien lo va a recordar el juego de Bully de los señores de Rockstar aquí tenemos el juego de Batman aquí supuestamente la mecánica era que los intimidaras que tuvieran miedo los enemigos para que les dieran sus catorrazos pues salió para todas las consolas habidas y por haber salió por Advance para Gamecube para Xbox y para Playstation 2 por parte de Warner Brothers y a Games por aquí tenemos Samurai Shadow 5 para Xbox Metroid Prime Hunter para Nintendo DS tenemos también por aquí un juego de Tim Burton The Nightmare Before Christmas The Pumpkin King y las crónicas de Narnia The Lion The Witch and the World The World Drop Mega Man 04 Gunstar Super Heroes para Game Boy Advance estos son juegos de Advance y DS Sigma Star Saga Screwbreaker por aquí tenemos propaganda para Fantastic Four un juego de basado en una película de los cuatro fantásticos bueno pues ahí está y llegamos al especial tan esperado de Final Fantasy 7 el juego que hizo leyendas y que sigue haciendo hasta la fecha con el remake y todo el rollo o sea aquí está este juegazo y vamos a ver obviamente con imágenes de Final Fantasy 7 Advent Children dice la compilación de Final Fantasy 7 ahí está ahí está y nos muestran bonitas ilustraciones de Advent Children todas son de Advent Children si no han visto la película se les recomiendo porque está muy buena muy buena y por aquí ya nos mostraban un juego de móviles que saldría para en Japón que se llama Before Crisis Final Fantasy 7 también Crisis Core que saldría para PSP el protagonista ahí es Zack Sephiroth y también nos hablarán de The Last Order para Las Order es para Las Order es la OVA la OVA que salió en anime también está interesante la OVA por aquí tenemos el juego de Final Fantasy 7 el clásico de Playstation 1 que también saldría en PC pues aquí tenemos ya el juego de móvil el juego de PSP la OVA animada de Last Order y por aquí el juego de Final Fantasy 7 a ver por acá tenemos Final Fantasy 7 Advent Children esto ya es de la película esto ya es de la película está muy padre les recomiendo la versión completa está muy muy padre y por aquí tenemos Deer Shop Cerberus que el juego yo lo jugué y no es no es tan bueno pero tiene cosas de la historia de Final Fantasy 7 es recomendable si te gusta la historia de Final Fantasy 7 para Playstation 2 y por aquí tenemos un juego para celular este juego es el de Snowboarding ya saben que venía un minijuego en el juego de Final Fantasy 7 original de Snowboarding y bueno pues este minijuego hizo un pequeño juego también para celulares y bueno pues ahí está también ahí está el juego de Snowboarding de Final Fantasy 7 y terminamos aquí con el legado ya nos hablaban de lo que venía todo ese rollo y pues obviamente venía el remake ya se había anunciado algo del remake aquí viene una imagen de AERIS y es lo que se hizo realidad que también el juego ya se hizo muy popular como sabemos en el remake ya le cambian muchas cosas la historia nuevos personajes etcétera y bueno te gusta Final Fantasy 7 sin duda alguna este especial es para ti en esta revista ya llegamos a la sección de Sony con los juegos que venían ahí jugando lo que estaba jugando este cuate Mackey Kingdom por Chronicles of the Sacred Tomb por aquí lo veíamos aquí ya veíamos Full Metal Alchemist un juego para Playstation 2 Estela Deus un juego de RPG Mackey Kingdom la ilustración me gusta la ilustración está muy bonita esta niña como niña el gato con este vestido todo esponjado está bonita la imagen y además trae un grillete enorme y por acá vemos a un tipo vampiro esta imagen la voy a sacar para ponerle la portada está padre y a ver aquí Arc de Lat End of Tarnes Armor Core Armor Core mira hablando de Armor Core sale Armor Core 6 este año en agosto de este año y aquí estaba Armor Core 9 Breaker le dan una calificación de 8 vean nada más obviamente de From Software distribuía From Software y la salida era el 9 de agosto o sea ese juego salió el 9 de agosto del el 2005 y el nuevo juego va a salir ahora en agosto también creo que el 26 de agosto del 2023 o sea imagínate wow ahí está ya sabemos que los Armor Core salen en agosto bueno por lo menos este por aquí tenemos Flipnik Ultimate Pinball un RPG Maker 3 por aquí llegamos a Romance of the Three Kingdoms X Coliseum Wrath of Freedom esta se ve interesante peleando contra tigres y contra soldados guerreros este se ve padre este de Coliseum cuando la sangre se vuelve libertad se ve interesante a ver en papel se veían interesantes los juegos ya jugándoles otra cosa por aquí tenemos Nintendo te busca el Team Nintendo una propaganda de Nintendo para que fueras parte del Team Nintendo y ganaras dinero haciendo lo que más te gusta jugar videojuegos vean nomás y por acá tenemos ya la sección de Nintendo con sus reseñas se hablaban de Kirby Canvas Course Harvest Moon tenemos Harvest Moon para la Gamecube el juego de Yoshi Topsy Turby para la Advance Batman Begins para la Advance Fantastic Four para la Advance casi vemos puros juegos de Advance el de Kirby es para Nintendo 10 Kirby Canvas lo podemos ver y por aquí Call the Night para Nintendo 10 Meteos para Nintendo 10 casi puro portátil puro juego para portátil Bomberman para 10 y Pack and Roll para 10 y obviamente la propaganda del 10 en su momento 3.999 con demo de Metroid con juego de de quién sabe qué es ese juego Sprung y uno de Asphalt Urban que obviamente hace carreras y el juego de Mario 1, 2, 3 juegos y una demo y una Starter Kit de Pelican para que pudieras ir a donde quisieras y cargar tu Nintendo 10 y tus audífonos y tus plumas y todo todo esto por 3.999 como ven carito no vamos a la sección de Microsoft con el juego del mes que era Grand Thefto San Andreas y obviamente aquí estaba el juegazo de juegazos de Grand Thefto que hasta la fecha sigue siendo un juegazo quien no ha jugado Grand Thefto Halo 2 Multiplayer Map Pack Sid Meir's Pirates bueno los piratas aquí de quién sabe dónde Advent Racing un juego que se ve curioso para Xbox y PC Capcom Fighting Evolution le dieron una mala calificación y luego una buena un juego de peleas si te gustan los juegos de peleas obviamente lo tienes por ahí en tu colección por aquí tenemos a los multiconsolas aquí ya tenemos Killer 7 Fantastic 4 aquí tenemos a Destroy All Humans o Humans este juego era divertido Medal of Honor European Assault por aquí Juiced este juego de carreras se ve interesante Flat Out aquí y Killer 7 que este juego cada vez que tengo la oportunidad y lo veo aquí siempre se los recomiendo un juego extraño de jugar un juego extraño de ver y todo el rollo todo lo extraño que tú te imaginas pero sin duda es un muy buen juego un juego genial bueno a mí me gustó a pesar de de la temática que es muy rara de los asesinos si te matan si te matan a un asesino queda ahí una bolsa de carne con la cual puedes ir a juntar con el otro asesino que sigue este asesino supuestamente es el principal todas las demás son sus personalidades pero puedes jugar con todos y vas y recoges esa bolsita de carne y ya después la llevas a un televisor y el asesino se puede como regenerar por así decirlo después de un cierto tiempo este tipo que se ve aquí como sadomasoquista es uno de los que te dan consejos lo voy a acercar un poco que te da consejos ahí puedes jugar también con una chica también entre sus personalidades está una chica como pueden ver ahí cada quien trae armas distintas las personalidades obviamente son distintas a pesar de que es un mismo tipo con distintas personalidades obviamente cada personalidad está padre el de la máscara y de la lucha libre obviamente no puede faltar Goichi Suda es fanático de la lucha libre y eso también lo demuestra en No More Heroes y aquí está hablando del rey de Roma Suda 51 Goichi Suda vamos a ponerlo aquí está y le hicieron una entrevista aquí y aquí viene la entrevista y todo el rollo ahí lo pueden ver juegos muy padres de esta persona aquí tenemos una promoción de Animax PC Games con el juego del mes de Battlefile 2 Age of Empires 3 Land of Auto obviamente juegazo también aquí en PC más por los mods todos los trucos Guild Wars un juego de estrategia para no variarle a PC Battlefile 2 obviamente juego de disparos y aquí llegamos al anime con Melody of Oblivion ahí lo pueden ver Melody of Oblivion ahí lo tienen hablan bastante de este anime la verdad no lo he visto pero si les llama la atención pues ahí lo pueden checar y por aquí tenemos una gatita otra gatita que es Sukuyumi Moon un faz una niña gatita o trae por lo menos un sobradito de gatita muy curiosa Dead Lips la Japan Girl era mejor Ando y nos hablaban de música de Genesis of Aquarium y bueno esta también esta imagen también está bonita ahí lo pueden ver la niña gato y aquí nos hablaban en cine de Charlie y la fábrica de chocolate Tierra de los muertos La ciudad del pecado Peliculón Sin City Sin City es Peliculón Tierra de los muertos también creo que está buena Charlie bueno también la vi Palomera pero Sin City sin duda alguna es wow Sin City es de lo mejor de lo mejor de lo mejor bueno a mi me gustó muchísimo ese estilo tan noir blanco y negro con este Bruce Willis que papelazo bueno a mi me gustó mucho en lo particular en mi opinión habrá gente que no le habrá gustado pero te las recomiendo música teníamos a Foo Fighters con In Your Honor a Billy Corgan con The Future Embrace gadgets teníamos un control inalámbrico para Nintendo y Super Nintendo nada más y teníamos por aquí la televisionista para HDTV mira nada más los audífonos Bluetooth para iPod y una Pac-Man guitarra estaba curioso cosas curiosas por aquí teníamos el Limite X con The King of Fighters 95 un juegazo juego de Kung Fu del 85 Little Mac como personaje aquí retro aparte de bueno los lanzamientos que se venían resaltando Colosseum Road to the Freedom que es este Mackay Kingdom voto GP3 para Xbox Dark Watch Mario Baseball Haste Dead Junior y llegamos al top en el top 11 The Game Planet en primer lugar estaba Donkey Kong Jungle Beat Gran Turismo 4 Grand Default San Andreas Kingdom Hearts Chains of Memories NBA Street volumen 3 Resident Evil 4 Sony PSP Where You Were Inc Touched Nintendo DS Grand Default San Andreas Pokémon FireRed y How Life 2 para PC En las señales que juegas mucho Xbox en la número 1 estaba No estás vivo sino estás en live Número 2 No te gustan los juegos japoneses Número 3 Prefieres perder ante un coreano en Dead or Alive Número 4 Buscaste la clave nudista de Dead or Alive Dead or Alive X5 Tareas el tema de Gregoriano de Halo 2 Solo hablas a través de una diadema cambiaste tu nombre al tag de live Halo esto Halo el otro Halo aquello Prefieres tu Xbox a una PC Tu vida gira en 360 grados el mundo no es azul es verde En los juegos en los mejores juegos de la historia el top 11 el número 1 Final Fantasy 7 el número 2 Chrono Trigger Número 3 Super Smash Bros. Melee Número 4 Super Mario Bros. 3 Número 5 The Legend of Zelda Ocarina of Time Número 6 Starcraft Número 7 The Legend of Zelda Link to the Past Número 8 The Legend of Zelda Número 9 Final Fantasy Número 10 Metal Gear Solid y Número 11 GoldenEye 64 ¿Qué opinas de esta lista? ¿Crees que está bien ese top 11? El número 1 se lo merece Final Fantasy 7 es un buen juego pero no creo que se merezca el primer lugar por aquí tenemos Midnight Club 3 Propaganda y terminábamos con Propaganda de Xbox con Halo a solo 499 pesitos ya nomás Master Chief no baja las armas pero Halo 2 si baja su precio a solo 499 pesitos la tierra jamás volverá a ser la misma Halo 2 ya nomás 500 pesitos si te hacías de un Halo 2 bonita bonita revista no se les olvide que ahorita voy a subir el video con este contenido de este DVD y bueno continuamos ahí amigos y terminamos aquí con esto vamos vamos con lo demás todos mitos son por oh sube as do as si as Muy bien amigos, ya estamos aquí con el contenido del DVD y como pueden ver tenemos lo que son los eventos, los trailers y algunos extras que vamos a encontrar por aquí. Y bueno, aquí ya pasamos a la sección de, a ver, los eventos. Como pueden ver hay eventos del E3, del Gamer Choice Awards, es algo de lo que incluía este DVD volumen número 2. Y bueno, pues también aquí vamos a encontrar pues bastantitos, bastantitos trailers de Nintendo, de Xbox y de los otros que son las compañías que se dedican a hacer, bueno, pues los juegos multiplataforma. Pues aquí los íbamos a encontrar, los dejo aquí un poquito con las listas. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos y bueno, ahora vámonos con la sección de extras y bueno, vamos a encontrar aquí cosas interesantes, como lo es el Baby Report, que ahorita vamos a ver. Ahí lo podemos ver, el Baby Report, las conferencias de Xbox, de Sony y Nintendo, además de un par de entrevistas. Bueno, los dejo disfrutar aquí de este video del Baby Report, que vean todas estas chicas hermosas. ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, bueno pues con esto concluimos lo que era el DVD volumen número 2 de la revista Atomics, como ven tenía muy buena información, lo que incluía el DVD, trailers, los eventos y el extra. Y bueno pues te concluimos con los créditos, espero que os haya gustado este video, ya saben los invito a suscribirse, a dejar su like y su comentario, gracias por todo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!